Douglas Johnson es un coronel retirado con experiencia en el servicio de inteligencia y ex asesor del Comando Sur de los Estados Unidos. En su currículum se refleja que ha estado al servicio del gobierno norteamericano durante más de tres décadas. Ha trabajado una amplia gama en temas relacionados como, por ejemplo, refugiados, antinarcóticos, contraterrorismos, derechos humanos y control de enfermedades de virus tropicales. Johnson fue nominado para el puesto de embajador de nuestro país por el presidente Donald Trump el 5 de octubre del 2018. Luego de algunas reuniones, el 12 de marzo de este año se celebró la audiencia en Relaciones Exteriores del Senado para su ratificación en el cargo. Breedan O'Brien asumirá el cargo de ministro consejero en funciones para continuar el trabajo en embajada estadounidense. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.